Las Baterías Hermosos limones amarillos Genial De esta cosa, limones Así es, se convertirá en un árbol Lo único que necesita es captar energía ¿Captar energía de dónde? De nuestro sol ¿Del sol? Eso será muy lento Oh, las baterías son más rápidas que el sol ¿Las baterías? En realidad no lo creo Gerra, ¿sabes la cantidad de energía que tienen? Vamos a enterrar alguna de ellas aquí Y verás como la plantita pronto se convertirá en un gran árbol ¿Estás seguro? Segurísimo ¿De dónde sacamos las baterías? De allí El profesor Eugenio tiene una caja llena de ellas Baterías, baterías Las usamos cada día, siempre por montón Baterías, baterías Las que prenden aparatos con su corazón Baterías Baterías Eso es todo Veremos los primeros limones antes de que se termine la semana La primera batería se creó en Italia hace más de 200 años Cuando colocaron dos tipos de metales diferentes en agua salada La electricidad empezó a fluir a través de un alambre de una pieza a la otra Han pasado muchos años desde entonces Pero las baterías siguen funcionando de la misma forma En la actualidad encontrarán baterías que se usan para dar energía en casi todas partes Se usan pequeñas baterías en los relojes de pulsera Mientras que las grandes baterías dan energía a autos y hasta barcos Con las nuevas baterías que se producen por millones Debemos pensar qué hacer con las viejas No se pueden desechar porque envenenarían el suelo y el agua La mejor manera de deshacerlas de ellas es llevarlas a una estación de recolección especial Que las envía a fábricas para su reciclaje Así es Es una terrible idea enterrarlas en el suelo Porque pueden matar todas las plantas que crecen ahí Y esa es la razón por la cual el profesor Eugenio coloca todas sus baterías usadas en aquella caja Para poder enviarlas a reciclaje ¡Esperen! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Mi plantita! ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué? ¿Y las baterías? Están en... ¡Oh! ¡Mi plantita! ¿Y para qué? Para que pudiera crecer más rápido ¿Con las baterías? ¿De quién fue esa idea? ¡Se va a morir! ¡Rápido! ¡Debemos ir a salvarla! El suelo se contaminó Debemos buscarle un nuevo hogar a esa planta ¿Pero dónde? Por allá Hay una maceta con buena tierra ¡Manos a la obra! Baterías 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 Son diferentes en tamaños y colores Baterías Baterías Las hay verdes, amarillas, rojas y azules Baterías 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 Y naranjas. Y sandías. Este limón es fuego. ¿Podrías dejar de ser tan exagerado como con las baterías? Como digas, pero las baterías son geniales, ¿no? Mira cuántos aparatos dejarían de funcionar sin ellas. Es cierto, los aparatos no funcionarían. Miren, la plantita ha vuelto a la vida. ¡Está viva! Erra, dime, ¿no es maravillosa? ¡Espléndida! ¡Hola, Tom Tomás! ¿Qué haces aquí? Se me perdió un clip. ¡Alúmbrame! ¿De qué te ríes, ah? Tan solo te estamos ayudando. Sus sombras me hacen gracia, es todo. Miren esto. Es un águila. Y Simta es un ganso. Parece un alce. Es cierto, ¿sí? Entonces, toma eso. Parecen actores de verdad presentando su obra. Ajá. Los actores actúan en teatros. Y nosotros debajo de la cama. ¿Y eso qué, ah? ¿Qué tal si hacemos nuestro teatro? Un teatro de sombras. ¡Genial! Tom Tomás, necesitamos una hoja de papel. ¡Una grande! No es tan difícil hacer tu propio teatro de sombras. Puedes hacer la pantalla con una sábana blanca o una enorme hoja de papel. Asegúrate de que el cuarto esté oscuro y enciende una lámpara hacia la pantalla. Puedes colocarte entre la pantalla y la lámpara o insertar figuras de cartón. Tu sombra o la sombra de tu títere cobrarán vida. Pero asegúrate de que la audiencia esté del otro lado de la pantalla. Desde ese lado, la obra será mucho más interesante. ¡Con Tomás, la luz! ¡Oh, wow! ¡Cinta, te ves como la verdadera caperucita roja! ¡Hola, querida nieta! ¡Hola, querida abuelita! ¡Abuelita, qué ojos tan grandes tienes! ¡Para verte mejor, mi niña! ¡Yulic, por favor! ¡Estamos ensayando! ¡Je, je, je! ¡El lobo habla muy gracioso! ¡Abuelita, no había notado los enormes dientes que tienes! ¡Son para comerte mejor, mi niña! ¡Nam, ñam, 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 ñam! ¡Bíndete, lobo! ¡O yo... o yo... la sacaré! ¡O yo mismo! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú me detendrás a mí con ese fósforo? ¡Oye, así no es el cuento! ¡Pero es que en ese cuento hay un cazador! ¿Y qué crees que soy? ¡Nada más mírate! ¡Eres muy pequeño para ser cazador! ¡Bien! ¡Hagan la obra sin mí! ¡Bien! ¡Entonces tendré que hacer el cazador de papel! ¡Es todo! ¡A descansar! ¡Estoy sediento! ¡La abuelita estaba muy salada! ¡Nulic, no te enfades! ¡El lobo es enorme y yo soy muy pequeño! ¡Entonces te haremos más grande! ¿Lo ves? ¡Ahora eres grande! ¡Sí, lo soy! ¡Y si te pones más atrás! ¡Soy aún más grande! ¡Ya lo sabes! ¡Mientras más cerca estés de la lámpara, más grande se verá tu sombra en la pantalla! ¡Genial! ¡Hay diferentes tipos de teatros en el mundo! ¡En los de drama, los actores dicen las líneas del dramaturgo! ¡En la ópera, los actores no leen un guión, lo cantan, acompañados por una orquesta! ¡Y en el ballet, los artistas no hablan ni cantan el guión! ¡Ahí la historia se relata con baile! ¡También hay teatros donde los actores son animales! ¡En un teatro de animales pueden ver representaciones de gatos y perros, cabras y palomas e incluso de osos y focas! ¡También hay teatros donde las historias son relatadas por los títeres! ¡A decir verdad, ellos no cobran vida por sí mismos! ¡Sí, hay diferentes tipos de teatro, pero mi favorito es el teatro de sombras! ¡Creo que es el teatro más hermoso y misterioso de todos! ¡Hola, querida abuelita! ¡Abuelita, qué enormes ojos tienes! ¡Son para verte mejor, mi niña! ¡Abuelita, qué dientes tan afilados tienes! ¡Son para comerte mejor, mi niña! ¡Oh, qué villano! ¡Ajá, lobo, te tengo! ¡El cazador se ve muy fuerte! ¿Eres el cazador? ¿Y dónde está tu arma? ¿Para qué la necesito? ¡Eres tan pequeño que podría usar un mapa moscas! ¡Pero prefiero usar esto de otro modo! ¿Cómo? ¡Sólo con mis manos! ¡Así se hace! ¡Espléndido! ¿Cuál les gustó más? ¡A mi abuelita! A mí me gustó la caperucita roja. ¡A mí, el cazador! ¡Fue tan valiente! ¡Y tan fuerte! ¡Y a mí los efectos especiales! La tarjeta de acceso ¡Upa! ¡Upa! ¡No, profesor Eugenio! ¡El calentador ya está listo! ¡Pipis! ¡Oh, muchas gracias! Ahora podré tomarme una taza de té. ¡Sí! ¡Aquí dentro no hay té! ¡Ah! ¡Le voy a preguntar a Elisa si tiene té! ¡Ah! ¡Mira! ¡Profesor Eugenio olvidó la tarjeta! ¡La llave! ¡No cierren la puerta! ¡Cinta! ¡No es una llave! ¡Esa es una llave! ¡Esa es una tarjeta de plástico! ¡Pero es una llave! ¡Una clase especial! ¡Es una tarjeta de acceso! Para abrir una cerradura de combinación es necesario introducir un código en el orden correcto. Si no recuerdas el código, no puedes abrir la cerradura. Pero si tienes una tarjeta de acceso, no tienes que memorizar el código porque este se almacena en la memoria electrónica de la tarjeta y solo tienes que colocarla frente a la cerradura. Claro que no puede ser una cerradura ordinaria, sino una que sabe cómo leer los códigos de las tarjetas. Si el código es correcto, la cerradura se abrirá. ¿Melissa? ¿Tienes una bolsita de té? Por supuesto, profesor Eugenio. ¡Fabuloso! Entonces tomaré una. ¡Oh! Dejé la tarjeta en el laboratorio. ¿Me prestas la tuya? Tommy, no se olvide de devolvermela. ¡Claro que te la devolveré! Por favor, Elisa, ya conseguí el té. ¡Té, té, té, té! ¡Profesor Eugenio! ¡El agua está hirviendo! ¡Fantástico! ¡Un momento! ¡Oh! ¡Oh no! Se supone que debo devolver algo a Elisa. ¿Por qué no le pregunta? ¡Muy bien! ¡Vuelvo enseguida! ¡Profesor Eugenio! ¡Ahí están las dos tarjetas! Elisa, yo te prometí algo, ¿verdad? Sí, la llave. Dijo que me la traía. ¡Oh, sí, claro! Déjame buscarla. Un segundo. ¡Oh! 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 ¡La dejé ahí adentro! ¡Eso es terrible! ¿Y ahora cómo entraremos al laboratorio? Bueno, hay una manera, pero es un secreto. ¿Te importaría retirarte un par de minutos? ¡Colega! ¡Profesor! ¿Puede hacerme el pequeño favor? La llave. Creo que la dejé sobre la mesa. Sí, de acuerdo, es cierto. ¿Qué podríamos hacer? Hay que pensar en algo. ¿Qué hay que pensar? La cargamos y la deslizamos debajo de la puerta. ¿Y podrán hacerlo? ¡Sí! ¡Manos a la obra! Oigan, ¿qué están haciendo? Oh, ¿está hablando conmigo? Sí. No, Elisa. No, es contigo. ¡Pesa mucho! ¿Saben a dónde se fue, Dijito? Dijito se retiró a pensar. Es lo que hace cuando es hora de trabajar. ¡Primero a favor! ¡Ahora estribor! Así se hace, Nulik. ¿Con quién está hablando? En realidad... ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Tratemos de nuevo! ¡Mire! ¿Vio eso? ¡Ah! ¡Eso! ¡Telequinesis! Es el poder de mover objetos con la mente. ¡Usted es tan increíble! ¡Ah! 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 ¿También abrió la puerta con la mente? ¿La puerta? ¡Sí, claro! ¡Ah! ¡Usted es un genio! El profesor Eugenio es un científico muy talentoso y un querido amigo de los Fixies. Él siempre ayuda a los Fixies y los Fixies también lo ayudan a él. El profesor Eugenio también dejó que los Fixies estableciéramos una escuela en su laboratorio. Es difícil imaginar un mejor lugar para la Fixie escuela. Toda la gente de la ciudad trae toda clase de objetos al laboratorio para probarlos. Desde computadores, teléfonos y muebles hasta alimentos y juguetes. El profesor Eugenio se vale de su experiencia para comprobar la calidad de todos esos objetos. Para ayudar a llevar a cabo sus experimentos, su laboratorio está lleno de herramientas y aparatos. El profesor Eugenio es muy inteligente, pero puede ser demasiado distraído. Por suerte para él, los Fixies. Gracias por todo, amigos. Deslizar la tarjeta debajo de la puerta fue una increíble idea, Simka. Sí, pero es que la puerta se abrió antes de que yo recogiera la tarjeta. ¡Qué extraño! No tiene nada de extraño. Fui yo quien la abrió. Entré en la cerradura. Eso es todo. Me di cuenta de cómo funcionaba y... ¡Tidish! ¡Ese fue un verdadero Tidish! Creo que la próxima lección que vamos a estudiar será... ¡Piénsalo antes de hacerlo! La videollamada Conecta la cámara ya. Soy yo, Simka. Justo lo que pensé. Nulik, ¿por qué no estás en la escuela? ¿Por qué? ¿Ya es hora? No, pero llegarás tarde si no te das prisa. ¡Voy volando! Simka, ¿en verdad hay una fiexia escuela? Ah, bueno, en realidad es el laboratorio donde trabaja el profesor Eugenio. Nos deja tener la escuela aquí. ¿Y quién está ahí, Simka? Mira, ¿es el profesor? ¿Dónde? ¡Oh, por favor! ¡Don Tomás! ¡Es el manipulador! ¿Quién? No, ¿quién? ¿Qué? ¡Es un brazo mecánico! ¿De verdad? Ah, por favor, muéstrame las cosas que tienen ahí. ¿Pero cómo te las muestro? ¿Cómo? ¡Con la cámara! Los computadores y tabletas pueden conectarse entre sí a través del internet. Por eso pueden hablar con alguien por computador, como si fuera por teléfono. Y si el computador tiene cámara de video, es posible a través del internet enviar su voz y también su imagen. Por eso se llama videollamada. Con la videollamada es posible hablar con tus amigos, verlos y mostrarles todo lo que ves. Muy bien, echa un vistazo. Por aquí tenemos el equipo de química. Y por aquí... ¡Hola, Tom Tomás! ¡Ya estoy aquí! ¡Guau! ¡Llegaste muy rápido! Nolik, sal del camino. No le dejas ver el laboratorio. ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Basta! ¡Sal de ahí! ¡Sal tú de ahí! ¡Tú! Tom Tomás, ¿qué estás viendo? ¡Ah! ¿Nos volvemos tornillos? ¡Muy tarde! ¡Ya nos ha visto! ¡Es un dibujo animado! ¡De unas caricaturas simpáticas! ¿Puedo verlas contigo? ¡No! ¡Es aburrida, papá! ¡Yo ya la vi! ¡Ahora la criaturita azul va a empezar a saltar! ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¡Debe saltar! ¡Él es un dibujo animado! ¡Ya! 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 ¡Ya Eso es todo. Descansen. Mi papá ya se fue. ¡Esta me la vas a pagar, tonto más! ¿Qué están haciendo ahí, eh? Viendo una película. ¿Y por qué mi computadora? Disculpe, profesor. Sí, ¿nos perdona? ¿Y es una buena película? Ajá, es súper divertida. ¿En serio? Sí. Ve a ese chico. Ahora va a mover los brazos como un loco. Y ahora va a comer una gallina. ¡Caca-doodle-doo! Y ahora el chico se va a comer un papel. No puedo hacerlo todo a la vez. ¿Una película? Es lo que estamos viendo, ¿verdad? A la gente le interesa ver lo que sucede en lugares donde no están presentes. Y con la invención de la transmisión en video, es posible ver lo que ocurre en cualquier parte. Sin salir de casa, se puede ver lo que ocurre en otra calle o incluso en algún rincón lejano del planeta. Con la ayuda de videollamadas, los médicos pueden ayudar a sus colegas en complicadas cirugías. Los maestros dan lecciones en video y los científicos participan en videoconferencias. Se puede ver una obra de teatro en vivo, desde otro país. Incluso, en el espacio exterior, un astronauta puede conversar con su familia y amigos. Y no solo en el espacio. Ahora casi todas las tabletas y teléfonos tienen cámara de video. ¡Es nuestro amigo Tom Tomás! Es un placer conocerte, hijo. Yo soy el profesor Eugenio. Supongo que también eres amigo de los Fixies. Sí, pero es un secreto. Un amigo sabe guardar secretos y ahora nosotros también seremos amigos. ¡Sí! El laboratorio Tienen que venir a la escuela. ¡Ahora mismo! ¿Qué dijo? Que tenemos que ir a la escuela. ¿Cómo? ¿Escuchaste por qué? No escuché. ¿Y tú? Me pregunto si Zinca saltó hoy a clase. O si Nulik hizo alguna travesura. Oh, me preocupa que sea algo grave. Son cinco, seis. Me gusta este peinado. Siete, ocho. ¡Ay, hola! Hola, Verda. ¿Dónde está Abus? No estoy segura. Creo que en la zona de químicos. Por allá. ¿En la zona de químicos? Ah, dinos algo. ¿Hoy Nulik hizo alguna travesura? ¿Nulik? Él siempre hace travesuras. Muy bien. Entonces no nos llamaron por algo que haya hecho Nulik. ¿Y si le ocurrió algo terrible? ¿Cómo qué? Oh, pudo ser cualquier cosa. Esto no solo es una escuela para Fixies. ¡Es un laboratorio! El laboratorio donde trabaja el profesor Eugenio siempre está activo. En la zona de mecánica, el profesor Eugenio prueba toda clase de aparatos para ver si funcionan bien. En la zona de químicos, lleva a cabo experimentos para evaluar la calidad de los alimentos. En la zona de electricidad, repara aparatos eléctricos y verifica su seguridad. Lamentablemente, el profesor es muy despistado y puede ocasionar que algo en el laboratorio emita burbujas, chispas o que incluso explote. ¡Mamos! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¿Pero cómo no hacerlo? Dígito, ¿has visto a Nulik? ¿Sabes si le pasó algo malo? Estamos en un laboratorio. Sabemos que cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo qué? ¿De qué hablas? Como eso. Aquí es natural. ¿Y dónde? ¡Vamos! 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 ¡Nada de pánico! ¡Ela! ¡Qué hora que están aquí! Necesitamos su ayuda. Dinos qué ocurrió. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Todos! ¡Abus! ¿Qué? ¿Dónde? En la zona de mecánica allá. ¿Y Simka y Nulik? Sí, todos están ahí. ¡Oh, mis niños! ¡No perdamos la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! Mamus es mi esposa y la madre de nuestros hijos, Simka y Nulik. Mamus es una alma muy hermosa, atenta, gentil y es una excelente ama de casa. Es una Fixie muy hábil y responsable. Ella es la experta de la familia en aparatos y dispositivos para la cocina. Trabaja día y noche reparando y limpiando cualquier cosa que necesite de su cuidado, porque a ella le gusta que todo esté limpio y funcionando bien. Pero lo más importante para Mamus son nuestros hijos. Ella cuida mucho a Simka y Nulik e intenta protegerlos de todo. Mamus se preocupa tanto por ellos que a veces se deja llevar por su imaginación pensando que están en peligro. Nuestro pequeño Nulik es muy travieso, lo que hace que Mamus siempre se mantenga alerta. ¡Nulik! ¡Sujétate! ¡Te salvaremos! ¡Estás vivo! ¿Qué sucede? ¿No necesito que me rescaten de nada? Entonces es Simka quien nos necesita, ¿no tú? Yo tampoco necesito ser rescatada. Estoy bien. ¿Por qué están tan preocupados? Todos están bien. ¿Y por qué nos hicieron venir? Necesitamos que nos ayuden con un incidente que tuvimos. Nulik, ¿fue tu culpa? ¡Oh, no! ¡No culpen a Nulik! Al contrario, él me estaba ayudando a repararlo. Papus, necesitamos que nos ayudes con una pieza que no pudimos ajustar bien. ¿Con esta? ¡Chilis! ¡Oh! ¿Una reparación perfecta? Ah, ¿esta es la razón por la que nos hicieron venir? Así es. Esto no podía esperar, así que los mandé a traer. Pero Fuego dijo... ¿Por qué yo? Siempre tengo que ser yo. ¿Y por qué tenías que asustarnos? Yo no los asusté. Ustedes se asustaron solos. Llegaremos tarde. No lo haremos. ¡Oh, guau! ¡Oye! ¡Más despacio! ¡Soy un supercorredor! Bueno, bueno, Fuego. Arriesgándote de nuevo. Los supercorredores como yo tenemos mucha suerte. En verdad, Fuego. Contar con la buena suerte es absurdo. Sería mejor que... pensaras en la seguridad. Por cierto, hoy el profesor Eugenio tiene algo muy especial que mostrarnos. Va a probar una bolsa de aire. ¿Y eso qué es? Dijito, explícale. Todos los que van en un auto deben usar cinturón de seguridad. Ya que si el auto se detiene de repente, el cinturón lo sostendrá. Pero a veces, el cinturón no brinda suficiente protección. Como cuando un auto a gran velocidad se estrella contra algo. Cuando eso sucede, el conductor y su copiloto son protegidos con una bolsa de aire. No se pueden ver porque están ocultas. Pero si el auto se estrella, la bolsa de aire sale inmediatamente y la persona choca contra la bolsa en lugar de chocar contra el volante o salir por el parabrisas. ¡Vamos a comenzar! Y nuevamente, cuando hay que probar algo peligroso, el profesor Eugenio lo prueba en sí mismo. Pero, Abus, ¿no te asusta que nos sople el aire? No te preocupes por el aire. A la una, a las dos y a las tres. La bolsa de aire se llena en un instante. ¿Lo notaron? Sí, pero ¿cómo lo hace? Dentro tiene un químico que se quema rápidamente para entonces convertirse en gas cuando se produce el choque. El gas llena la bolsa de aire y listo. ¿Lo expliqué bien, profesor? No alcanzo la palanca. ¡Hay que sacarlo! ¡Alto! ¡Debemos pedir ayuda! ¡Me estoy ahogando! ¿Necesito ayuda? ¡A la, la palanca! Gracias, Elisa. Disculpa por interrumpir tu trabajo. ¡Ya puedes irte! ¿Ah? Profesor, ¿cómo pudo oprimir el botón desde donde está? ¡Ah! ¡Lo apreté mientras volaba! ¡Usted es tan increíble! Para mantener a salvo a los pequeños mientras están en un auto, deben protegerlos con el cinturón de seguridad que está dentro del asiento especial para ellos. Pero los niños también necesitan tener cuidado al montar bicicleta, patineta, patines o algo que ruede. En primer lugar, deben mantenerse fuera de las vías donde haya mucho tránsito. Segundo, colocarse protección en brazos y piernas, usen coderas, guantes y rodilleras, para la cabeza, usen un casco, de esa forma, si se caen evitarán lastimarse. Y tercero, asegúrense de que puedan verlos. Si salen a pasear de noche, su ropa y bicicleta deben tener reflectores de seguridad. Así los conductores verán dónde están cuando la luz de sus faros se refleje sobre ellos. Recuerden, es mejor prevenir que lamentar. Aquí voy. Esta vez espero lograrlo. ¿No deberíamos llamar a su asistente por si acaso? Solo espera y verás. ¡Preparado, listo, fuera! Abus, ¿necesita que lo ayuden? No, no es necesario. Le hice un cambio. Ahora la bolsa no solo se infla automáticamente, sino que también se desinfla sola. ¡Espléndido! Como dicen los Fixies. ¡Sí! Por hoy la clase terminó. ¡Hurra! ¡Vamos! ¿Dónde está mi Fixineta? Yo tengo tu Fixineta, fuego. Aquí la tienes. Quise equiparla con una bolsa de aire. ¿En serio? ¿Para qué? Sabe que soy un supercorredor. ¿Lo ve? ¿Por eso la instalé? Los supercorredores no necesitan esas cosas. ¡Nosotros nunca, 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 jamás chucar! ¡Oh, wow! ¡Esa bolsa es genial! Él usó un diseño muy original. Yo mismo la inventé y Fuego ya la probó. Profesor, ¿podría colocarnos una bolsa a cada uno? Todos tendrán una mañana. Y como siempre digo, ¡es mejor prevenir que la lamentar! El gramófono Y esta es una fotografía de mi mamá cuando era pequeña. Se veía muy feliz, ¿verdad? Todos los papás eran felices cuando eran niños. Pero cuando crecen empiezan a volverse aburridos y tristes. ¡Oh! ¿Qué será esto? La canción del tornillo. No tiene ningún sentido. ¿Eso crees? Es sobre tornillos. Significa que también se trata a los Fixies. ¿Por qué no lo pones para ver cómo es? Si nos gusta, podríamos bailar juntos. ¿Y cómo se oye esta cosa? ¿Así? ¿Por qué más bien no uso el reproductor? Ahí no cabe. Miren, ahí dice disco gramófono. ¿Lo ven? Necesitamos un reproductor de gramófonos. ¿Un qué? Le preguntaré a Abus. Abus, encontramos una canción sobre un tornillo. Buscamos un reproductor para un disco gramófono. ¡Ah, entiendo! Lo que necesitan es un gramófono. El gramófono es un antiguo aparato que fue hecho para reproducir el sonido que era grabado en discos. Para encender un gramófono, deben girar la manilla para darle cuerda. Esto hace girar el disco. Luego, se coloca la aguja sobre el disco. Y mientras se mueve por las ranuras del disco, se sacude un poco, lo que hace que el diafragma, una especie de piel de tambor, comience a vibrar. El enorme cuerno del gramófono comienza a emitir el sonido y escuchamos la voz o la música. Lo más increíble es que el gramófono no tiene un motor eléctrico ni nada electrónico. ¡Así es! Un gramófono no necesita electricidad para tocar la música que está grabada en el disco. Y eso es porque el gramófono es una maravilla mecánica. Si lo necesitan, hay un gramófono en la oficina del papá de Tom Tomás, en su escritorio. ¡Genial! ¡Andando! ¡Ve! ¿Y las gracias? ¿Y el botón para encenderlo? No, no tiene botones. Solo dale cuerda con la manilla. Ahora toma esa cosa y colócala sobre el disco. No suena. Mira, no tiene aguja. ¿Y de dónde sacamos una? La podemos hacer. ¿Tienes algún clavo por ahí? ¿Este sirve? Es perfecto. ¿Verdad? ¿Estás lista? Siempre. ¡Cúbranse los ojos! ¡Pip! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sí funciona! ¡Escuchen! Un tornillo se fue por el mundo, y si yo no lo encuentro ya, todo se derrumbará. Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver, que si no lo has apretado, lo que sea va a caer. Al tractor que es muy fuerte, un ruido le sonó, y el gigante poderoso de pronto se cayó. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, un tornillo se fue por el mundo, y si yo no lo encuentro ya, todo se derrumbará. Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver, que si no lo has apretado, lo que sea va a caer. Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver, que si no lo has apretado, lo que sea va a caer. Tom Tomás, ¿qué canción es esa? Es un disco de gramófono. ¿Gramófono? Creí que estaba dañado. Lo reparamos. ¿Qué digo? Yo lo reparé. ¿En serio? ¿Qué hijo tan bueno tengo? Otros niños dañan las cosas y tú las reparas. Oye, pon esa canción una vez más. Me gustaba mucho cuando era niña. La grúa iba subiendo, de pronto hizo ¡pa! Y el gigante poderoso ya nada aguantó. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, un tornillo se fue por el mundo, y si yo no lo encuentro ya, todo se derrumbará. Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver, que si no lo has apretado, lo que sea va a caer. Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver, que si no lo has apretado, lo que sea va a caer. La mamá de Tom Tomás, que baila bien. Sí, ella sabe divertirse, aunque ya no sea una niña. Si tú piensas que un tornillo no hace nada, ven a ver, que si no lo has apretado, lo que sea va a caer. La abeja Tom Tomás Hola ¿Por qué comes la jalea directo del frasco? Porque... sabe muy bien. ¡Oh! ¡Una abeja! ¡Ah! ¡Shuu! ¡Fuera de aquí! ¡Déjala en paz! ¡Tan solo es una simple abeja! Bueno, pues una vez me picó una simple abeja como esa. ¿Cómo Tomás? ¡No lo hagas! ¡Sal de aquí, plaga! Las moscas son una plaga, pero las abejas son insectos útiles. ¿Cómo puede ayudarnos una abeja? Las abejas son muy trabajadoras. Recogen constantemente el néctar de las flores. Vuelan de flor en flor, transportando el polen en sus patas. Gracias al proceso de polinización, las flores producen frutos y semillas. En otras palabras, las abejas ayudan a las plantas a reproducirse. Las abejas usan el néctar que recogen para hacer la deliciosa miel que les gusta a niños de todas las edades. Y la miel no solo es deliciosa, sino nutritiva. Pero todavía le tengo miedo. ¿Qué tal si me muerde? Por cierto, las abejas no muerden. ¡Pican! Ahora te enseñaré. ¡Alto! La abeja es la que tiene miedo, tirano. Sí, déjala ir, tirano. ¿Por qué me dicen así? ¿Quién se lo impide? Ella puede volar si quiere. Debemos mostrarle la salida. ¿Pero cómo? Por aquí, pequeña. Shh, shh. ¡Vuela por aquí! ¿Por qué no lo haces así? ¿Qué le puedo decir? ¡Hocico, no te muevas, te picará! No quiere picar, pero a ambos les gusta el dulce. Te gusta comer jalea igual que la abeja. ¿Por qué no llevas aocico a la ventana? ¡Vamos, vuela! No, eso no funcionará. Tienes que ir a buscar más jalea. Toma, pequeña abeja. ¡Ya puedes volar! ¡Eres libre! Déjala comer. ¿No seas egoísta? No soy egoísta. Si come, con esa jalea puede hacer miel. Hace mucho tiempo, la gente solo podía recolectar miel destruyendo los panales de las abejas silvestres. Eso continuó hasta que a alguien se le ocurrió la idea de domesticar a estos insectos. Empezaron dejándoles a las abejas suficiente miel en invierno. La gente las cuidaba dentro de sus panales hasta que aprendieron a construirles pequeñas casas llamadas colmenas. Y a toda una ciudad hecha con estas colmenas se le llama apiario. Las abejas viven y trabajan juntas, mientras que el apicultor se encarga de las abejas y de recoger la miel. Las abejas son unas verdaderas trabajadoras en equipo. Se dicen una a la otra dónde están las flores. ¿Saben cómo lo hacen? Una de las abejas danza y el resto, al ver su danza, sabe hacia dónde tiene que volar. Pobrecita. Tom Tomás te cansó. Te dije que no había nada que temer. ¿Lo ves? Ella es súper agradable. No le tengo miedo, pero no me dejó comer mi jalea. Es todo. Bueno, es hora de que salgas de aquí. ¡Oh, wow! Te gusta jugar rudo. Déjame intentarlo. Ah, ah, Nulik. Eres muy pequeño. Para hacer esto debes ser grande. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vamos con calma! Y ahora a volar. Simka, la ventana es por allá. Yo sé que es por allá. ¿Cómo puedo hacer que gires hacia allá? ¡Genial! ¡Hurra! Ella me hace caso. ¡Yupi! ¡Yahoo! ¡Ve directo a la ventana! ¡Ahora! ¡Adiós, abejita golosa! ¡Tidis! Tom Tomás, ¿te quedó algo de jalea? Sí, ¿para qué? ¡Tráela! Haremos que vengan más abejitas. ¿Cómo? ¿No entiendes? Ahora me toca a mí dar una vuelta. Reflejos. Sumamos esto y... ¿Cuánto nos da? ¡Ah, tres! ¿No lo recuerdas? ¡Wow, wow, wow! Solo debes ladrar tres veces. Es un truco muy difícil para Osico. Podrías enseñarle a saltar por el aro. ¡Ah! Ya lo intenté. Pero tan solo se siente ahí. ¡Vamos, Osico! ¡Inténtalo! Prueba dándole un terrón de azúcar. ¡Osico! ¡Arriba! ¡Vamos, Salta! Nos vemos, Tom Tomás. Debemos ir a la escuela. Nos vemos, entrenador de animales. Muy buen trabajo, Osico. Nuestra lección de hoy es acerca de... Los reflejos. Se los voy a escribir. R. ¿Cuál es la lección? Otra vez llegaron tarde. Ay, colega. Perdí mis anteojos. ¿No los han visto? Los tiene ahí, en su frente. ¡Oh! ¿Qué les parece? Disculpen por interrumpir. Disculpen por interrumpir. Continuemos la clase. Entonces... Muchas gracias. Se volvieron a convertir en tornillos. ¿Alguien sabe por qué? Porque debemos ocultarnos de los humanos. Pero no tienen que hacerlo del profesor Eugenio. Pero no sabíamos que era él. Así es. Todos se transformaron antes de ni siquiera pensarlo. Y a eso se le llama reflejo. Para hacerlo más sencillo. El reflejo es cuando nuestro cuerpo reacciona a algo automáticamente sin que nos dé tiempo para pensarlo. Cuando tocamos algo muy caliente, instantáneamente sacudimos la mano. Cuando estamos por caer, movemos brazos y piernas para recobrar el equilibrio. Imagínense, ¿qué pasaría si tuviéramos que pensar en qué dirección moverlos? Así que debo decir que nuestros reflejos nos ayudan a protegernos. En serio, nos protegen. Me pica la nariz. Disculpen, no quise hacerlo. Profesor, ¿un estornudo también es un reflejo? Por supuesto que sí. Fuego no quiso hacerlo, pero le picaba la nariz y... ¡Achú! ¡Salud! Gracias. ¡Achú! ¿Y los perros también tienen... reflejos? Por supuesto que los tienen. Todos los animales los tienen. ¡Sí! Eso es algo que todos los entrenadores de animales saben. Y usan los reflejos del animal para enseñarle trucos. Muchos humanos le dan órdenes a sus perros, como traer la pelota, contar o incluso bailar. Pero para entrenar a una mascota debes saber lo que haces. Un buen entrenador siempre tiene premios a la mano. Cuando el animal sigue la orden correctamente, como ponerse en dos patas o dar un salto, recibe un premio. Y enseguida, el entrenador hace una señal única, como chasquear los dedos o soplar un silbato. Tras repetir el entrenamiento una y otra vez, el animal desarrolla un reflejo. Al recibir la señal, lleva a cabo el comando y recibe su premio. Pero lo más importante sobre entrenamiento animal es amar a tu mascota y nunca lastimarla. ¡De lo contrario, ningún premio funcionará! ¡Tonto más! Aprendimos en la escuela de los Fixies cómo entrenar a Osico. ¿Sí? Con la ayuda de los reflejos. ¿Con qué? ¿Dónde está Osico? ¡Llámalo! ¡Osico, ven aquí! Dale un problema de matemáticas, uno sencillo. Suma esto más esto, ¿cuánto da? ¡Es un milagro! ¡Tres, lo hiciste! No es un milagro, tan solo es ciencia. ¿Tú sabes que Osico ladra cada vez que ve a un Fixie, ah? A eso se le llama un reflejo. Ya entiendo. ¿Saben cómo enseñarla a saltar? Bueno, eso aún no lo sabemos. ¡Un momento! ¡Ya lo tengo! ¡Perseguir Fixies! ¿Ese es uno de los reflejos de Osico? Tal vez, aunque... ¡Genial! ¡Entonces vamos a entrenar al perro! ¡Oh! Todo lo que hace uno por un buen amigo. ¡Osico! ¡Oh! ¡Qué difícil es ser entrenador de perro! ¡El perro! ¡Es sobre mí! ¡Fixies! ¡Es ese Sosico! Parece que está molesto con nosotros. Me gustaría saber lo que ese perro molesta pensando. ¡Estoy pensando en ustedes! ¡Es mejor que se oculten o la gente los va a ver! ¡Me voy! ¡Nos vemos luego! ¡Va a llover! ¡Oh, Sico! ¡Ahora no tengo tiempo de jugar! ¡No estoy jugando! ¡Se le van a mojar los pies! ¡Tonto más! ¡Me voy! ¡No llegues tarde! ¡Oh, Sico! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Tengo que ir a la escuela! ¡Ay! ¡Tiene clase de matemática y tiene que llevarse el libro! ¡Trato de ayudar como un buen perro, pero nadie me entiende! El perro ha estado sirviendo al humano desde la antigüedad junto con la baja, el caballo, la gallina y otros animales domésticos. Pero de todos los animales, el perro fue el primero. Al inicio, el perro domesticado parecía un lobo. Con el tiempo empezaron a cambiar y se convirtieron en perros de diferentes razas. Desde pastores a pequeños chihuahuas. Pero el perro no solo es el mejor amigo del humano, sino que es su primer amigo. ¡A qué huele! Zinca, sal de ahí. Te estoy viendo. ¡Nuli! ¡Sal, sal ya! ¡Oh no! ¡Estamos atrapados! ¡Alerta! ¡Algo se está quemando! ¿Por qué no me escuchan? ¡Creo que nos va a comer! ¡Junto con la caja! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Están saliendo chispas! ¡Oh no! ¡Algo debe haberse roto dentro! ¡Vamos a arreglarlo! ¡El tomacorriente no se toca! ¡Tú lo sabes bien! ¡Está prohibido! ¿Qué podemos hacer? Busca Papus. Y yo me quedaré aquí esperándolo. ¿Y dónde está Papu? ¿Dónde está? No sé por qué está ladrando. Pero creo que Osico nos quiere ayudar. ¡Muy bien, Osico! ¡Ayúdanos! ¡Eres aquí! ¡Papus! ¡Papus! ¡Juli! ¿Qué eres tú? Hay un tomacorriente con chispas que está oliendo a quemado. ¿Estás seguro? Sí. Osico lo encontró. ¿En serio? ¡Buen trabajo! Hay muchos tipos de perros de servicio. Perros que ayudan a la gente a realizar una amplia variedad de trabajos. Como proteger la casa o un rebaño de ovejas si los perros son pastores. Algunos perros de servicio ayudan a la guardia a proteger las fronteras. Mientras que otros trabajan con la policía. Hay perros de trineo que transportan gente y cargas en el norte. Donde no hay camino, solo nieve. Algunos perros de servicio asisten a la gente ciega para ayudarlos a donde tienen que ir. Hay perros que salvan a las personas atrapadas en la montaña. Y eso no es todo. Los perros fueron al espacio antes que los humanos. Pero no creas que le dan esos trabajos a cualquier perro. No, señor. Al igual que los humanos, antes de hacer un trabajo serio, los perros tienen que estudiar durante mucho tiempo. ¡Eso es todo! Ya no habrá incendio. ¡Hoy no! ¡Hurra! ¡Bien hecho, Osico! Eres todo un perro de servicio. ¡Sin duda alguna! ¡Sí! ¡Hice mi trabajo! ¡Soy un perro de servicio! ¡Ah, Osico! ¡Sal de aquí! Por hoy ya he tenido suficiente de ti. No digas eso, ya que ese perro de servicio evitó que se quemara la casa. ¿Cómo es eso? Detectó humo gracias a su olfato. Puede ser que Osico solo quiera hacer lo correcto. Pero nadie lo entiende. Me cuesta mucho creerlo. ¿Y qué dices del libro? ¡Oh, mi libro de matemática! Aquí fue donde lo dejé. ¿Recuerdas que Osico quería que esta mañana te lo llevaras a la escuela? ¡Tienes razón! Muy bien, Osico. Así se hace. ¡Oh, qué lluvia! Me mojé todos los pies. Pero esta mañana Osico trató de que te llevaras otro tipo de zapatos. ¡Ah! Tienes razón. La próxima vez escucharé lo que me diga nuestro talentoso perro. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Ellos me entienden! ¡Oh! Las instrucciones. ¡Oh! 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 No funciona. Intenta ponerla de otra forma. ¿Leíste las instrucciones? ¿Para qué? Esas cosas son para tontos. Sí, esas cosas son para tontos. Muy bien. ¡Ah! ¿Qué le sucede? ¡Wow! ¡Mi batería! Las instrucciones nos enseñan a hacer las cosas bien. El instructivo para un mueble nos indica cómo armarlo correctamente. Con las instrucciones del televisor, podemos ajustar la imagen y también el sonido. Podemos ajustar la imagen y también el sonido. En una caja de avena encontraremos instrucciones sobre cómo cocinarla. Las medicinas tienen instrucciones que nos indican para qué son y cómo debemos tomarlas. ¡Oh! Siempre lee las instrucciones si quieres hacer las cosas bien y evitarte muchos problemas. ¡La encontré! ¡Aquí está! ¡Aquí tienes, don Tomás! ¡Wow! Es una silla nueva, pero hay que ensamblarla. Pero creo que será difícil para ti. ¡Claro que no! ¡Descuida, papá! ¡Yo lo haré! Termina antes de la cena. Hoy habrá helado. ¡Una paleta! ¡Dos, ok! Primero arma la silla. ¿Don Tomás, te ayudó a armar la silla? ¡Vamos! Oigan, primero debe leer las instrucciones. ¡Ah, sin cap! ¡Déjate de donde leas! ¿Qué? ¿Crees que nunca he visto la silla? Lo haremos sin instrucciones. ¡Déjate de donde leas! Bien, tontomás. ¿Listo? Es hora de cenar. ¡Vamos! ¡Oh, no, papá! Necesito dos minutos más. Simka, ayúdame. ¿Cómo? Muéstranos qué dicen las instrucciones. ¡Ah! Creí que podrían hacerlos sin ellas. Muy bien, los ayudaré. Vamos a ver... Toma esta pieza y esa otra de allá. ¡Nulik, el tornillo! ¡No, el largo! ¡Está por allá! Los primeros bancos y taburetes aparecieron en el Antiguo Egipto. Los tronos de los faraones eran especiales porque tenían respaldar. Se cree que los tronos de los faraones fueron las primeras sillas. Durante mucho tiempo, la silla se consideraba un lujo. Los nobles ricos llevaban sus propias sillas a las fiestas. Y mientras más importante era el hombre, más alto era el respaldar de su silla. No fue sino hasta el siglo XIX que las sillas formaron parte de cada hogar. Hoy en día, se hacen todo tipo de sillas. Algunas están hechas de madera, de plástico, de metal. Hay sillas con patas, sillas con ruedas, sillas plegables, sillas para bebés, todo tipo de sillas. Bien, ¿cómo podría la gente sentarse a la mesa sin una silla? Uf, parece que lo logramos. Atorníllalo, deprisa. Nulik, necesitamos otro tornillo. Pero ya no hay más. Claro que sí, búscalo. Busque por todas partes. Tonto más, se acabó el tiempo. Nulik, tienes que ayudarme. ¿Cómo? Conviértete en tornillo, solo por un minuto. Si solo es un minuto, entonces lo haré. ¡Terminé! ¿Lo hiciste? ¡Buen trabajo, hijo! ¡Mamá! ¡Ahora sí gané mi helado! ¿Puedes creerlo? ¡Armó la silla solo! ¡Ah! ¡Qué brillante eres! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Ah! Ah, ya veo. Falta un tornillo. ¡Yo lo atornillé! Debe estar... debe... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Aquí está! Ahora no se saldrá el tornillo. Y el helado que querías, lo acabas de perder. Muy bien, señor constructor. ¿Cenamos? Sí, un segundo. ¿Dónde está Nulik? Salió corriendo. ¡Qué traidor! No es así. Le pediste que fuera un tornillo por un minuto. ¿Y el minuto pasó? ¿Y ahora dónde está? Por allá. Leyendo las instrucciones del reloj. Oye, Tom Tomás. Dice que estamos poniendo la batería equivocada. Debe ser de ese tipo. ¿Lo ves, Tom Tomás? Si no quieres ser un tonto, lee las instrucciones. Ajedrez. ¿Qué les parece? Entonces moveré mi peón. Y yo moveré el mío. Abus, necesitamos el carrete y no está. Oh, felicitaciones. Profesor, ¿tampoco lo ha visto? ¿El carrete? No lo he visto. ¿No ven que estamos jugando? ¿No? ¿Les gustan los juegos de mesa, como el dominó, por ejemplo? Casi todos lo han jugado. Pero ¿saben de dónde proviene? El dominó lo inventaron los antiguos chinos. Hicieron azulejos y los decoraron con puntos como si fueran dados. Y ese juego que se parece mucho a las damas, pero es más complicado, se llama Bacamón. El Bacamón se originó en Persia y desde ahí se extendió por todo el mundo. Pero el juego más retador de todos es el ajedrez. El ajedrez se inventó en India y actualmente el juego es apreciado en todo el mundo. Lo juegan los adultos, los niños e incluso las computadoras. El ajedrez es un deporte, pero lo más importante para jugar ajedrez no es el poder de las manos, sino el poder de la mente. Oigan, miren lo que encontré. Oye, ¿qué haces? Es nuestro. Por favor, lo necesitamos. Tenemos que hacer algo con él. Pero lo estamos usando. No pueden esperar. Lo necesitamos para reemplazar al peón. Ah. Oh. ¿Nuli podría servir como reemplazo del peón? Sí. Ah. Puedo hacerlo. Muy bien. Llévenselo. Y tú, párate ahí. Uno, dos, tres. Aquí vamos. Genial. ¿Qué debo hacer? Tú jugarás con las blancas. Y ahora derribo su caballo. Y nosotros derribamos el... Tuyo. Aquí va. No, 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 jovencito. Espera. Esto regresará aquí. Nulik, vuelve a tu lugar. ¿Para qué? El peón no se mueve así. ¿Y cómo se mueve? Avanzas un cuadro hacia adelante en cada movimiento. De todas las piezas, el más débil es el peón. ¡Qué enredo! ¿Y cuál es el más fuerte, ah? Esta. La reina es la mayor amenaza para el rey. Ah. ¿Y por qué no soy la reina? Así el rey se las vería conmigo. ¡Ya verán! En el ajedrez, cada jugador tiene un ejército blanco o negro. Con ocho peones, dos caballos, dos alfiles, dos torres y una reina. Todos ellos trabajan juntos para su rey, tratando de protegerlo mientras atacan a su enemigo. Si el rey se encuentra en una posición donde pueda ser capturado, el atacante dirá, ¡Jaque! Y si el rey no tiene ningún lugar hacia donde huir, se dice, ¡Jaque mate! El primero en hacer jaque mate al rey del oponente, gana. ¡Moveré mi reina! ¡Sí! Y yo, la mía. Entonces capturaré a su reina. ¡Ajá! En serio, entonces capturaré a la suya. Abus, ¿ya puedo irme? Aún no. Y bien, ¿ya quiere rendirse? ¡Oh, ni el juego! ¿Y usted? ¡Nulik, adelante! ¡Horra! Nos haremos a un lado. ¡Adelante! ¡Ah! Ahora capturaré el caballo. ¡Se escapó! Muy bien, peón. Una vez más, adelante. Abus, ¿a dónde voy ahora? ¿No ves el borde? No irás a ningún lado. Ahora eres la reina. ¿Qué? Las reglas del ajedrez dicen que si un peón llega hasta el otro lado, puede convertirse en cualquier pieza que ya se haya capturado. ¡Horra! ¡Ah! Entonces seré la reina y seré la pieza más fuerte del juego. Oye, reina. ¡Vuelve aquí! Por si no lo sabes, esto aún no termina. Atrapamos al peón con la reina. Reina, este es tu nuevo lugar. ¡Jaque! 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 Ahora ponte aquí. ¡Jaque mate, colega! ¡Jaque! 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 ¡Jaque mate! Puede venir con nosotras. Yo no iré a ninguna parte. El ajedrez es el mejor juego del mundo. Debieron ver cómo le dice Jaque, maté al profesor Eugenio. ¿En serio? Bueno, Abus ayudó un poco. De hecho, Abus me dijo hacia dónde ir. Pero ahora soy la reina. El ecosensor. ¿Están listos para ver mi nuevo invento? No, estoy deseando mostrarles lo que hace. ¿Qué es eso? Un medidor de radiación. ¿Y para qué es eso? Este dispositivo examina verduras y frutas para saber si se pueden comer. Para que las manzanas, tomates o melones crezcan más rápido y sean más grandes, los humanos les agregan fertilizantes químicos al suelo. El problema es que cuando se usa demasiado fertilizante, los químicos nocivos penetran las frutas y vegetales, haciéndolas peligrosas para la salud humana. Un medidor es un dispositivo especial que muestra rápidamente la cantidad de químicos nocivos que hay dentro de los alimentos. Si la lectura es muy alta, significa que no debe ingerirse. Como pueden ver, el medidor muestra que esta manzana está bien. Bien, vamos a ver. ¡Miren! Esta también está bien. No tiene nada de interesante. Esas manzanas son todas buenas. Ahora tomaré esta deliciosa manzana y la arruinaré. Inyectaremos la manzana con una nociva cantidad de nitrato. ¿Para qué? ¿Quieres saber para qué es eso? Para ver si el medidor funciona. ¡Ah! ¡Guau! ¡Ajá! Como ven, el medidor muestra con claridad que esta manzana es venenosa y no se puede comer. ¿Solo sirve en manzanas o en cualquier fruta? En cualquier fruta o vegetal. Ah, buscaré una sandía para que puedan ver. ¡Ah! ¿Quiere decir que las sandías también pueden tener nitrato? ¡Claro que pueden tener nitrato! Los humanos suelen actuar sin ninguna preocupación por la naturaleza. Los desechos de las industrias, aviones, autos y ciudades provocan un tremendo daño a la naturaleza. Especies de plantas y animales desaparecen. Aire, agua y suelo se contaminan. Y se presentan otra clase de problemas ecológicos. Y el ser humano no debería pensar que los problemas ecológicos solo son problemas de la naturaleza. Porque cuando daña la naturaleza, se está dañando a sí mismo. La gente respira aire impuro, bebe agua contaminada y come alimentos cultivados en suelos contaminados con químicos. Si no quieres tomar leche llena de veneno y quieres comer alimentos ecológicamente limpios, debes tratar a la naturaleza como una amiga. ¿Por qué no robamos nosotros estas manzanas? Nulik, ayúdame con esto. ¡Oh, salió rodando! No importa. Es la manzana envenenada con nitrato. ¡Oh, manzanas! ¡Elisa! ¡No comas eso! ¡Elisa! 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 ¡Alto! Por favor, siéntate. ¿Qué? ¿La mordiste? Sí, ¿y qué? ¡No! ¡Tenía veneno! ¿Qué? ¿Tienes problemas para hablar? ¿Así es? ¿Estás mareada? ¡Oh, me mareo! ¡Elisa! ¡Sé fuerte! ¡Oh, qué! No hay veneno en la manzana que comió. ¡Oh, me has distinto! ¡Oh, no! ¡La envenené yo misma! ¡Elisa, Elisa, por favor! ¡Esa manzana no tiene veneno! ¡Oh, no! ¡Él no nos oye! ¡Qué hacer! ¿Ya te hago más al que nos oigan? ¿Aló? ¡Es una emergencia! ¡Es un caso de envenenamiento! ¡No me envenenaron! ¡Yo envenené a alguien! ¡Sí, con una manzana! ¡Fuego, digo, veneno! Profesor, esa manzana no tiene veneno. La que estaba mala se cayó de la mesa. Está en el suelo. ¿Estás seguro? Es una fantástica noticia. ¿Me puedes ver, Elisa? ¿Elisa? No puedo ver nada. ¿Y ahora? Lo veo. Puedo verlo. Puedo ver lo nuevo. Tengo buenas noticias. Esa manzana no tenía ningún veneno. ¿Estás seguro? No tiene nada malo. Toma, mírala. El medidor dice que no contiene ningún químico nocivo. ¡Qué buena noticia! Esta es una manzana excelente y nutritiva. ¡Ese aparato es realmente fabuloso! Ahora dirá que es un genio. Profesor, es un genio. Gracias por salvarme la vida. No, no fue nada. En realidad, fue Nulik. Él le salvó la vida. ¿Y yo? Dejar caer la sandía fue idea tuya, ¿no es así? Ah, tienes razón. Soy un héroe. La antena. ¡Guau! ¿No es genial? Ah, hola pequeños Fixies. Vinieron a verme trabajar. Profesor Eugenio, ¿para qué necesita esta cosa enorme? Bueno, pero es que este aparato me ayuda a poder entrar en contacto con los alienígenas. Desde hace décadas, muchos se preguntan, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Cómo se verán los alienígenas? ¿Y qué tipo de naves espaciales tendrán? Algunos afirman haber visto naves espaciales que parecen platillos voladores. Algunos dicen haber hecho contacto con ellos. Pero a mí me parecen puras fantasías. Y la ciencia no ha podido comprobar todas esas teorías. Pero la historia más graciosa que he oído es la de un sujeto que afirma haber visto alienígenas con sus propios ojos. ¿Pueden creerlo? Él dijo que era un grupo de extraterrestres muy diminutos que parecían humanos con pelo brillante. Me parece que se encontró con algunos Fixies que no lograron ocultarse de él a tiempo. Está listo. ¿Y ahora qué? Si hay alienígenas sobre la Tierra, verán este platillo y como les dará hambre, vendrán por la comida. Los alienígenas no necesitan un platillo como este. Ellos tienen sus propios platillos voladores. Ambos se equivocan. Esto no es un platillo. Es una antena. ¿Antena? Las antenas ayudan a la gente a recibir señales de radio. Estas vienen de muchas formas y tamaños como esta, esta o esta. Para captar una señal muy débil, la poderosa antena que tiene forma de platillo funciona mejor que las otras. Cuando las ondas de radio llegan al platillo, las ondas rebotan y se unen en una sola. Esto hace que la señal sea más clara. Incluso, las antenas más poderosas pueden recibir señales del espacio exterior. Nulik, detente. ¿Te quemarás? No me trates como un bebé. ¿Está bien? ¡Qué interesante! ¿Qué habrá dentro de esta pequeña caja? ¿Lo sabes? ¿Por qué no echamos un vistazo? Tan solo quería darle una mano. No es necesario, Nulik. El soldador está bastante caliente y ya casi termino acá. Entonces busquemos alienígenas en el espacio. Un segundo, Nulik. ¡Oh, no! Y ahora... ¡Ajá! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! Aquí vamos. Nulik, Simka, veamos si podemos captar alguna señal del espacio exterior. ¿Qué opinan? ¿Será la noche donde viven los alienígenas? Quizás duermen. No molestes al profesor con tonterías. ¡Déjenos salir ahora! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Ayúdenos! Me temo que no podrán oírnos desde tan lejos. No escucho ninguna señal. Solo oigo estática. ¡Paciencia, pequeños! ¡Sigan escuchando! ¡Dijito! ¡Sé que eres muy listo! ¿Sabes cómo saldremos de aquí? Yo creo que sí, guerra. ¡Quédate aquí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Usaré un código especial para enviar una señal de ayuda! ¡Un segundo! ¿Oyen eso? ¿Cree que sea una señal extraterrestre? ¡Hurra! ¡Esto es sensacional! Significa que en algún lugar del espacio hay una forma de vida inteligente. Tres puntos, tres guiones, tres puntos. ¡Oh! ¡Es código Morse! Están enviando una señal de ayuda. Los alienígenas están en problemas, ¿no? Sí, eso creo. ¿Y cómo cree que aprendieron el código Morse? Sí, es extraño. Incluso pocos Fixies se saben el código. ¿Dijito lo sabe? Ah, por cierto, ¿dónde está? ¿Y dónde está Erra? Vaya, vaya. Creo que sé con qué alienígenas hicimos contacto. Creo que ambos lo sabemos, profesor. Bajemos la antena. Bienvenidos, visitantes alienígenas. Hola, chicos. Me alegra haber vuelto. Ay, qué pena. En verdad esperaba encontrar vida inteligente allá afuera. No se preocupe. Al menos encontramos a dos no muy inteligentes. No se preocupe. No se preocupe.